Música Amables televidentes, aquí estoy con ustedes nuevamente Para ofrecerles un tema que seguramente les va a servir a ustedes Para sus empresas o para la formación de sus hijos Esos retoños que deben seguir desempeñándose en la vida y sirviéndolo a la sociedad Hemos invitado en esta ocasión al doctor Dubier Jairo Lugo Rojas Bienvenido a nuestro programa Muchas gracias, un gusto ¿Usted es profesional en qué? Ingeniero electrónico ¿Y de qué universidad? De la Universidad Antonio Nariño Oiga, de la nuestra, de aquí cerquita Nacido en esta tierra Sí señor, nacido aquí en Neiva, orgullosamente Y me decía usted que comenzó, después de que salió de la universidad ¿Cómo comenzó a desempeñarse como profesional de la electrónica? Bueno, pues como te decía, salí en el 2006 Afortunadamente me logré vincular a una empresa internacional Que se dedica a la construcción de obras civiles Concretamente estábamos haciendo una hidroeléctrica en Etiopía, en el África Ah, mira, ya también, ya es de esas cosas importantes Sí, claro Sí señor, claro Muy bien Bueno, en el trabajo, ¿qué ha sido lo más como significativo en estos años que lleva? Ya llevamos seis, ¿no es cierto? Sí señor Pues tengo una razón social, sí, una pequeña empresa Pero donde presto servicios Luego me logré vincular al SENA En el centro de la empresa en la industria de los servicios aquí en Neiva Y gratificante totalmente el hecho de poderle aportar los conocimientos y experiencias Que puede ofrecerle a los muchachos, a los aprendices Eso ha sido, de alguna manera, muy motivante en la profesión ¿Por qué usted me dice, y le dice a nuestros televidentes, pequeña empresa? Bueno Así bajito Bueno, sí, de hecho estoy empezando Pero la idea es, de alguna manera, expenderme No solamente aquí en Neiva, sino a otras regiones Ah, sí Bueno, nosotros somos así un poco timoratos Y decimos que esas cosas son pequeñas empresas Y son empresas que pronto no tienen, mueven unos grandes capitales Pero sí se mueven unas grandes ideas Ideas, correcto Y eso es lo que está haciendo aquí usted en el departamento del Vila Sí señor ¿Y por qué usted no se fue por otra parte? ¿A otro departamento? No, no, no Aquí estoy contento y feliz, orgullosamente ¿Desarrollando su proyecto de vida? Sí, correcto Joven, con ganas de seguir adelante Sí, la familia, todo Bueno, así me comentaba Nuestro micrófono decía Se está haciendo una modernización de equipo Modernización de sistema ¿Cuál de las dos cosas es lo que están haciendo en el SENA? Bueno, te cuento Básicamente hace año y medio Se empezó a gestionar a nivel nacional Un proyecto de modernización de los ambientes de aprendizaje Ambientes de aprendizaje, oígame bien A nivel nacional Te puedo contar que afortunadamente El centro Aquí en Neiva Ocupa el tercer lugar a nivel de demanda A nivel país Y gracias a eso se logró Una adquisición de unos equipos muy importantes de última tecnología Tanto así que llegan equipos hasta de ingeniería inversa Ahora, ingeniería inversa Pues son equipos que a partir de que tenemos un producto hecho Pues es tener la capacidad de que si el producto está hecho Pues de alguna manera devolvernos para saber de dónde nació Algo que de alguna manera en estos tiempos se está imponiendo ¿Por qué? Porque de alguna manera podemos tener una máquina La queremos modernizar Entonces es un equipo que nos va a servir ¿Qué es eso de tercer puesto en demanda? La cantidad de muchachos que de alguna manera aprenden a O sea, están vinculados con el SENA Aquí en el centro Bueno, usted como profesional Egresado de una facultad Cuando usted dice Hay una gran demanda de estudiantes hacia el SENA ¿Algo está pasando? Porque hay otro camino Ahí en la universidad Sí, señor ¿Sí? ¿Algo está pasando? Sí ¿Qué es ese algo que está pasando ahí con ese grupo de jóvenes? Ya, yo creo O sea, básicamente Aquí en el Huila Pues hay un gran porcentaje agroindustrial Pero pues también el aporte que ofrecen las empresas de los servicios petroleros De alguna manera eso motiva al muchacho Para que ingrese en los programas de formación que ofrecemos Tendiendo de pronto a pertenecer a un sector de estos Eso ayuda también bastante Hay también empresas en las áreas de pesículas Donde ayuda en la parte de instrumentación, en la parte electrónica A lo agroindustrial Eso de alguna manera aporta a la motivación del muchacho a querer ingresar al SENA A querer ingresar y recibir esa capacitación que está haciendo allá Cuando usted me habla de la modernización de ambientes educativos o formativos Y que llegan equipos con unas grandes capacidades ¿Eso implica igualmente que el personal que está para ahí para manejarlo tiene que actualizarse o no? Claro, indiscutiblemente Sí, señor ¿Actualización que depende de la persona o de la institución? Sí, del medio, de la necesidad que lo requiera Y sí, afortunadamente pues en el centro Pues la mayoría de los compañeros, incluyéndome Vamos a tener unas capacitaciones internacionales En el caso concreto Voy a ir a la ciudad de Colonia, Alemania A capacitarme por unos equipos o unos módulos de potencia Voy a estar ocho días Y la idea es aportar eso Reunir los conocimientos, las actualizaciones para los jóvenes En Alemania me dice que va a estar en una población que se llama Una ciudad que se llama Colonia, el norte ¿Y allá qué hay? ¿Qué empresa está allá? ¿Otro Sena alemán? Concretamente vamos a ir a la empresa fabricante de estos equipos También hay empresas a la categoría como Bosch General Electric En el caso de los módulos donde voy es LD Didactic Y es una ciudad industrial, tengo entendido No he tenido la oportunidad de ir Y ella nos va de alguna manera a mostrar, asesorar Porque pues el principio electrónico es el mismo Módulos de potencia Y sí, el dominio del banco como tal Del equipo como tal Básicamente es lo que vamos a ir allá a adquirir Y él tiene otras cosas para contarnos De qué va a ser allá Pero eso nos lo va a decir en unos segundos Módulos de potencia Bienvenidos a Amables Televidentes Una nueva entrega de TV Noticias Donde les daremos a conocer los hechos más importantes Ocurridos en el departamento del Huila Estos son nuestros titulares Amables Televidentes Estamos con el presidente de la asamblea departamental Doctor Sergio Júnez El grupo no sabía de la asamblea departamental Y él tiene una governor total Un lugar de Croce de la asamblea departamental Bueno, cuando me comentaba que iba a ir hasta Alemania, ¿no hay otra opción distinta a esa? ¿Por qué allá y no, por ejemplo, a Inglaterra o, por ejemplo, a Estados Unidos? A ver, esto hace parte, como te decía antes, del proyecto de modernización. Se adquieren unos equipos, estos equipos, pues la empresa va inmersa en una capacitación. ¿Y los hacen allá? Y claro, sí señor. Me explico, van a venir otros equipos donde otros compañeros van a ir a otras empresas donde están localizadas en otras ciudades y básicamente ese es el convenio que hay. El trabajo implica que sea un proceso que está en constante evolución, ¿no es cierto? No es final. No, mejoramiento continuo. Continuo. Es correcto. Ese proceso que conduce al mejoramiento de los ambientes formativos, ¿no es cierto? Es bien interesante. Claro. ¿Cómo ha usted observado ese proceso ya en estos, pues no lleva mucho tiempo, pero qué resultados ha observado usted? Bastantes. Como todo vemos al diario vivir, la tecnología está en constante evolución. Eso obliga a instituciones como el SENA a que, periódicamente, actualizando de todas las áreas del conocimiento, no necesariamente electrónica, para el desarrollo, porque la globalización lo exige, la región lo exige. Afortunadamente, en el caso particular, con estos equipos que llegan, se logra sustituir todas estas necesidades que, de alguna manera, los jóvenes, los empresarios necesitan. Bueno, pero usted está trabajando en una empresa particular, de alcance internacional, tiene su propia empresa, con la diga que es pequeña, pero es una empresa. Y el SENA tiene una serie de equipos muy interesantes. A mí me llama mucho la atención y siempre que hay conferencia, yo allá acudo a ver qué es lo que hice el nuevo. Sí. Y me preocupa lo siguiente, allá están los equipos, pero solamente para los aprendices, ¿no prestan como el apoyo a empresas del área? Sí, claro, claro, hay convenios institucionales, donde ese convenio ayuda, dependiendo de la necesidad del cliente, a aportarle algún conocimiento, solucionarle alguna inquietud. Está también el área de tecnoparque, los tecnoparques a nivel nacional. En general, el Huila tiene uno, en la ciudad de Neiva, por la avenida de Bugambiles, donde básicamente ellos tienen, pues, está la área para que ellos establezcan una comunicación con el empresario. Y los equipos, desde luego, sí, se presta algún tipo de asesoría, de acompañamiento al empresario, dependiendo de las necesidades que tenga cada uno de estos sectores. Bueno, pero doctor, pero es una cosa, es que una cosa es el empresario y otra cosa es el profesional que trabaja con la empresa. Y esos empresarios, ¿sí ocupan esa potencialidad que tiene el SENA? ¿O no? Están esperando, pues, que por inercia llegue. ¿Sí les ocupa? Sí, se hace, o sea, se hacen reuniones periódicas en el SENA con, a raíz del Fondo Emprender, a raíz de lo de gestión empresarial, se le da comunicación a los empresarios, se le da a conocer lo que se está haciendo en el SENA, las nuevas tecnologías, el acompañamiento que existe. Y los empresarios sí acuden bastante. Camacol, el gremio de la industria petroquímica también. Varios sectores acuden, claro, a medida que se les transmite lo que hay, existe, pues, ellos plantean sus necesidades. ¿Por qué? Bueno, nosotros aquí en el departamento de la empresa con nosotros nos morimos más de envidia que de otra cosa. Si apenas ven que alguien se está progresando y dicen, no, dinero es mal habido, es problema que tenemos. Y el otro problema es que somos muy egoístas. Nosotros no trabajamos en equipo, a nosotros les gusta ser yo solito. Entonces, muchas veces dice el profesional, yo no acudo al SENA porque entonces me van a decir que es que yo no sé. No, 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 no. Afortunadamente sí llegan muchas necesidades de los determinados clientes, los mismos aprendices de otras instituciones, se les acompañan también en sus procesos formativos. Y sí, empresarios. Es bastante la demanda que tiene en este sentido de las ideas, de las ayudas que puede ofrecer el SENA en diferente área. Se acompaña bastante al empresario, a los estudiantes. Venga de donde venga. Mire, le estoy haciendo esta pregunta al ingeniero, es porque, amables televidentes, ustedes tienen, en el área de influencia, tienen un SENA. Y muchas veces ustedes necesitan mejorar la producción, mejorar condiciones de producción y no acuden, no llegan a solicitar un apoyo. El SENA está en Campo Alegre, está en Neiva, está en Vitalito, está en La Plata y está en la internet para poderse comunicar y no se acude. El ingeniero nos está diciendo que se puede acudir, que no les sacan el cuerpo, que están atentos a poderles ayudar en unos proyectos. No con tonterías, no tampoco, porque eso va a hacer perder el tiempo, va a hacer perder el tiempo, como aquí también hay harta gente, como les gusta hacer perder el tiempo al profesional, acudan, porque el centro de formación que tiene el SENA es para el servicio de la gente. Y por eso tienen esos equipos y los ponen en función de todos los que quieran hacerlo. Por eso este programa se hace para que ustedes conozcan que existen esas posibilidades. Doctor, pues muchas gracias por habernos acompañado y les deseo el mejor de los éxitos en Alemania. Muchas gracias, muchas gracias. Amables televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. Aquí estaré mañana con otro tema de interés. Muy amables, hasta pronto. Gracias.